hoy en reseñas cortas hoy en reseñas cortas quiero abrir mi corazón quiero contaros una historia yo no soy la persona vale que ha tomado mejores decisiones en su vida se ha tomado decisiones bastante cuestionables por ejemplo me compré en normal sky edición tocha vale de salir y bueno no me di cuenta de la pegatidita vale que tiene aquí que te oculta que no tiene multijugador y todas esas mierdas también esto lo habéis visto en el canal vale pero me compré ciberpad 2077 edición coleccionista para playstation 4 ya sabéis vale que mi camino no está forjado en rosa mi camino está formado en alambre de espinos que está un poco oscidado y que se te pincha en la pie y te tienes que pinchar tres veces el tétano para intentar salvar tu mierda de vida pero aún así que tengo mentalidad de tiburón yo me hago fotos con un pijama de tiburón y un puro en la boca pues porque veo la vida de otra manera vale la vida feliz aquí estoy yo vale feliz está una florecita feliz hay una nube feliz un son feliz y hasta un árbol feliz somos todos felices es la vida la vida es maravillosa la vida la vida es increíble hasta que se cruzó mi vida el pedirle a coach media oye me pasas una que de gozan goblin a su racion y me dijeron sí todo el mundo con la mente de la de rubro no es que si quieres puede que si quiere me podí comer los huevos el juego comienza vale con sin arturo sin arturo vale en una loma tumbado en calzoncillos mientras vienes una princesa que tú ostia el juego empieza a horny el juego empieza un poco un poco candente pero de repente viene una fuerza locura que se lleva a la princesa y si el arturo se pone su armadura y se va a salvar a la princesa si es que además no merece la pena el viaje sabes lo que te quiero decir hay mucho dolor para lo caliente que está sin arturo el sexo es una convención social que no merece la pena el sufrimiento la de zombi la de demonios en la gárgola esa que te esquiva y dice cómo te mato y encima te aparece por ahí en plan random que hay un tronco que te esquiva también que lo tienes que saltar para entrar a un lago y te cae como 15 veces tú es que el tronco no tiene un patrón lógico que en este juego todo está hecho para matarte todo está hecho para pisarte en la cara escupirte y decirte eres mío pero quién ha inventado este juego de verdad quién lo ha inventado alexa quién es el creador de god and goblins según wikipedia bon jovi es una banda de rockford que bon jovi alexa podrías decirme por favor quién es el creador de gods and goblins lo siento no estoy segura encima tu lleva tu la voz de reseñado vale tú dices me a completar juego lo que pasa bien y tú estáis jugando dice o que el control está muy fino encontró un poco arcaico de zona no perdóname reseñas pero el control es así queriendo es así porque es retos y claro y tú también eres reto eres el retrosado es que encima girar son esos movimientos que quien no entiendo vale porque hace mucho paviento como para correr pero corre muy poco yo le llamo la carretilla nubense porque porque no tira y como siempre el consejo y de fresa es mejor quedarte en tu casa y que te follen ahí a follar y que por el camino te follen a hostia